Hey que pasa nenes, pues acabo de terminar la séptima parte de The Ranch y debo decir que la odio, de verdad me parece muy insultante el hecho de que hayan sustituido a Danny Masterson por Doug Shepard y no solo eso, sino que hagan uso de los mismos chistes que hacía Rooster, entiendo la situación de cambiar al actor pero no tiene que ser igual a Rooster, aparte esta temporada tampoco cuenta con Debra Winger que interpreta a Maggie, lo cual también es bastante molesto porque eran piezas claves de esta gran comedia. En vez de eso tenemos a Luke Matthews que sustituye a Rooster pésimamente, lo cual no provoca nada de gracia, conservaron a Mary para volverla una adicta, quitaron a Maggie para poner a Joan, que deja de funcionar como al principio porque ya no hacen uso de los chistes de amigos, pues ahora son pareja. La única constante es Cole que siempre la caga y su papá quien siempre lo regaña, adiós a Maggie y sus reclamos y chistes sobre divorcio, adiós a Kenny y los chistes sobre él y su trabajo, adiós a Rooster y complemento de los chistes de Cole y de todo en general, ya jamás volvió a salir Humberto. En fin, creo que han echado a perder una gran serie por cambiar de elenco. Lo más feo es que hayan sustituido a Rooster por acusaciones que hasta el momento no han sido aclaradas. No podemos levantar el dedo y juzgar pues no hay pruebas que de verdad condenen a Danny Masterson. Mi teoría es que Netflix le ha dado este tipo de continuidad a la serie porque creo que la seguirán produciendo. Si se dan cuenta, producciones en las que ha salido Ashton han demostrado que se les facilita reemplazar a los actores como en el caso de Lowry en That 70's Show, hermana de Eric. De hecho, ni eliminaron el personaje ya que otra actriz ocupó ese papel o como en el caso de Dos Hombres y Medio en el que el show continuó sin Charlie Sheen. Entonces, honestamente no tengo ninguna esperanza de que Danny Masterson vuelva y que si la historia sigue, nos hagamos a la idea de que ya nada será como antes. Y como siempre digo, hay que bajar las expectativas para tener la esperanza de sorprendernos. Y bueno, creo que esta es una pequeña crítica que le hago a esta séptima parte de The Ranch. No le hago una reseña completa a cada parte de The Ranch porque me tardaría bastante y creo que ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, esa sería mi crítica con respecto a la parte 7 de The Ranch. Si les gustó, comentenme aquí abajo ustedes qué piensan. Si les gusta ahora el show ya que no está Danny Masterson. O si preferían como yo la serie cuando estaba Debra Winger y Danny Masterson. Y bueno, creo que es todo. Así que nos vemos en la siguiente. Bye. Aunque estemos separados, estaremos juntos.